hola amigos de youtube el día de hoy les voy a hacer un pequeño vídeo del servicio de pick up o recogida de paquetes que ofrece amazon en lockers que tiene en diferentes localidades en este caso estamos aquí en frente de un 7-eleven los lockers se encuentran afuera ya ordenamos un pedido que llegó hace dos días el pedido lo mantienen solo por tres días para recoger aquí en los lockers de lo contrario lo regresan entonces este previamente ya nos llegó un correo que nos da un código de barras o un código numérico para ingresarlo aquí en la computadora que está en los lockers entonces vamos a ver cuál es el proceso como ven estamos aquí afuera del 7-eleven están aquí están los lockers de amazon estos de aquí se llaman angora aquí dice en la esquina hello my name is angora de amazon aquí está la computadora y entonces ya nos dice que escaneamos el el código de barras o lo toquemos para empezar entonces iba a escanear mi esposo el código de barras y aquí ya abrió el locker automáticamente entonces aquí están los paquetes aquí nos dice el locker está abierto a tu izquierda cuando ya sacó el paquete lo cierra nuevamente y ya te dice gracias por usar el locker de amazon y así de fácil se recogen los paquetes y bueno esta opción es muy favorecedora si ustedes van a salir y su paquete es pues costoso compraron algo caro es útil también si están haciendo cambio de domicilio y no tienen su dirección aún fija también si en su comunidad roban mucho los paquetes o no es tan segura pues mejor lo envían aquí a los lockers de amazon y si es un paquete muy costoso para mayor seguridad y tranquilidad de ustedes envíenlo aquí directamente a los lockers entonces lo mandan aquí a cualquier locker de amazon que les quede cerca de su casa en la página les da esa opción y este ya lo pueden recoger aquí una vez que ustedes regresen pero recuerden que tienen tres días para recogerlo de locker y bueno eso ha sido todo por el día de hoy espero la información les haya sido de utilidad si es así no olviden suscribirse al canal y regalarme un like nos vemos en un próximo vídeo bye bye chau 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 Gracias.